La memoria visual de México, sus más emblemáticos paisajes, sus movimientos sociales y su vida cotidiana narrada a través de 300 imágenes que van de 1847, cuando los primeros daguerrotipos llegaron al país, a 2016, con las instantáneas digitales, son capturados en el libro Imágenes en el Tiempo Fototeca Nacional 40 Años. El ejemplar publicado por el INAH se presenta desde su portada en la que se reproduce una fotografía titulada Muella a orillas del lago de Pátzcuaro, como una invitación a conocer la riqueza paisajística, cultural e histórica de México. El objetivo central de la publicación es impulsar el desarrollo de la cultura visual, pero en igual medida busca reconocer el trabajo que desde 1976 desempeña la Fototeca Nacional en el rescate, la conservación y la difusión de las más de 900.000 piezas y 43 fondos que tiene bajo su resguardo. El libro está acompañado de una exposición homónima a inaugurarse el 22 de marzo próximo en el Museo Nacional de las Culturas, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Notimex.